Oye, Jessy, ¿qué te pasa? Esta es mi playera, me la regaló la tía Besta. Oye, es mate, hoy me toca a mí. Ay, no manches, esa es mía. No, no, no. No empieces, Jessy. No empieces. No me toques, no me toques. Mamá. Ah, mamá, Santi me está azotando. Jessy, ese es mi pan. No, no. No empieces a dejarnos otra vez sin comer. No, no, no. No empieces el único lunch, mamá. No empieces. Ya, tú vas a ser los malos, ¿eh? Solo eres los malos. Va. Pero mi mono no se mueve. Sí. Cuando yo le hago mal acá. Oye, eres los malos. Mira, ya te estoy ganando. Mi control está apagado. No es cierto. No, mamá. Ya empezaste de dramático. A ver, Santi, dime la verdad. Ya rompió mi planta, hombre. Ay, mamá. No te quería decir nada, pero la verdad sí fue el cheche. No es cierto, mamá. Claro que sí, Santi. No es cierto, no es cierto, mamá. No, no. No, no. Ya caí en tu cuenta. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.